Chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien de salud al lado de su familia. Espero que estén muy felices porque están en estas épocas muy difíciles, pues están más unidos que nunca en familia. Y sobre todo eso se quiere, ¿no? Y dar gracias a Dios porque cada día nos permite abrir nuestros ojitos y poder decirle, ¿no? Gracias, Señor, por la vida. Gracias por este nuevo amanecer, ¿no, chicos? Muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema en el curso de personal social. Vamos a ver el tema de actividades económicas. En este caso vamos a hablar del comercio. Ya, chicos, ya saben, mi nombre es Liz Giovanna y conmigo, pues, vamos a pasarla muy bien y sobre todo vamos a divertirnos viendo este tema, ¿ok? Miren, aquí, ¿ustedes qué están observando aquí en esta imagen? Mira, ahí hay una familia, ¿no? Está en un supermercado. Lo que de repente hacíamos unos meses atrás, pues, podíamos hacerlo así en familia, ¿verdad? Podemos ver, dice, nuestros padres realizan las compras del hogar. ¿Para qué? Para alimentarnos, para vestirnos y de esta forma, pues, brindarnos muchas otras cosas que podamos necesitar, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿en qué lugar compran tus padres los alimentos, la ropa, el calzado, los productos de aseo personal y demás productos que necesitamos, ¿no? ¿Te gusta acompañarlos a realizar las compras? Pues, yo te respondo, ¿no? Bueno, normalmente, depende de la situación y depende del entorno donde tú vivas, pues, hay personas que les gusta comprar en supermercados, otras personas que nada más compren en el mercado, que están más cerca de su casa, porque, pues, les da más facilidad, ¿no?, de ir y venir, ¿no? Quizá hay personas que compren semanal, quizá por el trabajo, no pueden estar saliendo todos los días, pero sí hay personas que lo hacen de forma diaria, ¿no? Y estas personas, pues, cada uno tiene sus beneficios, ¿no? Quizá también por salir, por, quizá hacer ejercicio, ¿no? Salen todos los días a hacer estas compras, ¿no? Y, bueno, también encontramos que la mayoría, pues, de niños les gusta acompañar a las mamás a hacer compras, ¿no? Y nosotros, pues, podemos observar, podemos vernos en algunas ocasiones que hemos podido ir, pues, la mayoría de niños les gusta ir donde hay juguetes, donde está la ropa, donde está el calzado, ¿no? Pero igual les gusta hacer compañía. ¿En qué lugares se encuentran estas personas? A ver. Bueno, una está comprando ropa. Las otras personas, pues, están comprando, sobre todo, lo que se necesita para la comida, ¿no? En este caso, pues, están comprando, pues, lo que se necesita para cocinar, ¿verdad? Y la otra, el señor está comprando con la niña, pues, le está comprando su ropa, que es lo que necesita, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, todo esto nosotros lo podemos resumir en una sola palabra, ¿no? Esta palabrita que se llama el comercio, ¿no? ¿Y qué será el comercio? Me dirás, mi Giovanna, ¿qué es el comercio? Pues, yo te respondo. El comercio es una actividad económica que consiste en el intercambio y transporte de productos y servicios, ¿no? Nosotros normalmente, pues, utilizamos, hacemos esta actividad, ¿por qué? Porque si no la realizamos, pues, no vamos a poder alimentarnos, no nos vamos a poder vestir, no nos vamos a poder comprar calzado, no nos vamos a poder asear porque no tenemos los productos para la limpieza, ¿no? De repente algunas personas verán de acuerdo a su necesidad qué productos van a comprar. Algunas comprarán de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a su economía, chicos. Pero todos hacemos el uso del comercio, ¿por qué? Porque es una actividad muy importante y es muy indispensable para sobrevivir. Porque imagínate, sin esto nosotros no podemos sobrevivir, ¿no? Nadie puede vivir sin comer un día. Tenemos que comer sí o sí. De repente tu ropita, pues, tu ropita no es eterna, no la vas a utilizar siempre. Aparte que los niños, pues, van creciendo y necesitan de que les compren ropita o necesitan de calzado. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo, pues, van necesitando ropa y calzado de más talla. Entonces, esta es una actividad que necesitamos, ¿no? Es una de las actividades más antiguas de la humanidad, ¿no? Y ha ido evolucionando con el hombre hasta la actualidad, ¿no? Ustedes han visto, pues, la moda que va cambiando con el transcurso de los tiempos. Los alimentos también, a veces salen alimentos que nosotros no conocíamos en otras ocasiones y que ahora salen nuevos frutos, ¿verdad? Que son muy beneficiosos para nuestra salud, ¿no? Al igual que las comidas, las mamitas a veces hacen inventos en las comidas. Pues, estas comidas luego se convierten, pues, en platos muy importantes, muy deliciosos que lo hacen, pues, por medio, por las redes sociales, pues, la hacen viral, como dicen, ¿no? La hacen conocida para otras personas que también la puedan preparar. Se dice que el comercio es la actividad que se desarrolla en más lugares del país y del mundo, ¿no? No solamente acá en el Perú, no solamente en Lima. El comercio, pues, se desarrolla a nivel mundial, ¿no? Y de eso dependen todas las personas. Donde quiera que tú vayas, puedes encontrar lugares que llevan a cabo esta actividad, ¿no? No hay lugar donde no existe el comercio, ¿no? Algunos de estos, pues, estos lugares son las tiendas, los mercados, centros comerciales, las ferias, las farmacias, ¿no? Nosotros necesitamos de estos, chicos, las tiendas, pues, donde venden la ropa, los calzados, los mercados, que son los que encontramos, pues, más frecuentes, ¿no? Y el entorno de nuestras casas, ¿quién no quiere ir al mercado o ir y venir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar de todo, ¿no, chicos? También, este, existen los centros comerciales, ¿no? Donde ya tú, pues, vas a, como pasear, también vas a comprar algunas cositas que necesitas. Las ferias, ¿no? Hay ferias de comida, ferias de calzado. Antes de que empiece el año escolar, pues, existen las ferias escolares, ¿no? Entonces, todos podemos decir que somos consumidores, ¿no? Y las farmacias, pues, que las utilizamos siempre, porque siempre por ahí va a haber alguna dolencia, pues, y la mamá te va a tener que comprar alguna medicina para ese dolor, ¿sí? Miren, acá tenemos un mercado local. Como ustedes pueden observar, pues, son personas que son, están, ¿no? Y no cuentan con un puesto, no son personas ambulantes, ¿no? Este es un mercado, bueno, que siempre vamos a encontrar, ¿no? De que vas a encontrar las cosas quizás más cómodas, ¿no? Y hay personas que, pues, utilizan más ir al mercado local, ¿no? Porque siempre van a ir de acuerdo a la economía, ¿no? Entonces, nadie obliga a nadie a comprar, ¿no? Tú decides dónde vas a comprar, qué cosas vas a adquirir y cuáles son las cosas que te convienen también, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a otra. Este ya es un supermercado, ¿no? Un supermercado, pues, su mismo nombre lo dice, pues, vas a encontrar las cosas quizás más ordenadas, ¿no? Pero con un precio más elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de tan solo decir la palabra supermercado, pues, hay cosas que ya no van a costar igual que en un mercado que está a la vuelta de tu casa. En estos supermercados, justamente, ellos ya hacen, bueno, les cobran quizás por el alquiler de este local y es por eso que el alquiler, pues, no les va a perjudicar a ellos, pero sí les va a perjudicar al consumidor porque en cada producto que están consumiendo, pues, ahí va a ir un equivalente del precio que ellos pagarán por este alquiler. No, entonces, esa es la desventaja. Quizás en el mercado local tú vas a encontrar el mismo producto, pero a un precio más cómodo. Pero hay personas que, bueno, ya se acostumbraron a comprar en un supermercado, pues, sin importar el precio, ¿no? Pero, bueno, eso, como ya te dije, es depende de la economía de cada uno. Nadie obliga a nadie. O sea, si tú quieres ir a un mercado, perfecto, muy bien. Tú ya tienes ahí tu casero, la persona que sabes que te va a vender de forma legal y de forma, con una garantía, pues, que tú quieres, ¿no? Y hay personas que les va a gustar ir al supermercado y, bueno, también tendrán sus lugares donde más frecuentan, ¿verdad? Acá tenemos una tienda, ¿no? Una tienda es como un supermercado, pero pequeño, ¿no? Donde vas a encontrar todos los productos, pero quizás en menos cantidad, ¿no? Y quizás, pues, al mismo precio del mercado en algunas ocasiones. O también hay personas, pues, que de repente ven la demanda que hay en esa zona. O quizás sea la única tienda que exista por ese lugar. Para entonces, sobrepasan los precios de lo normal, ¿no? Pero la gente, por la necesidad de comprar, de adquirir el producto, pues, lo van a tener que pagar sin importar el costo, ¿no? Pero, bueno, esto ya también es una parte del marketing, ¿no? De cómo lo utilicen para que las personas, pues, compren más quizás en una tienda, ¿no? Y, bueno, nosotros podemos decidir dónde hacer las compras, ¿no? Ya las mamás tienen sus personas de confianza donde adquirir los productos, ¿sí? Acá tenemos un centro comercial. Bueno, el más cercano a nosotros, pues, es un centro comercial que se llama Plaza Norte. Podemos encontrar Mega Plaza o en distintos distritos, pues, distintos centros comerciales. Pero el que más nosotros, cerca a nuestros hogares, pues, encontramos este centro comercial. Pues, aquí encontramos de todo. Vamos a encontrar desde alimentos, calzado, vestido, de todo. Imagínense que hasta tiene un terminal, ¿no? Un terminal de buses que puedes ir de viaje, puedes transportar de un lugar a otro, ¿no? O sea, aquí es el comercio, pues, al 100%, donde vas a encontrar de todo. Vas a encontrar lugares de recreación, de juegos, ¿no? Quizá ahora ya no podamos hacer uso, quizá, de este centro comercial, ¿no? Porque la mayoría de familias, pues, acudía a este centro comercial. Pero ahora, por lo que estamos viviendo esta pandemia, pues, la gente ya se ha limitado. Y, bueno, ya no, ya no, este, pueden ir frecuentemente niños, ¿no? Porque, bueno, está prohibido que salgan niños, ¿no? Y para evitar contagios, entonces, se ha limitado, se ha limitado acudir, ¿no? A estos centros comerciales, sobre todo para evitar ciertos contagios. Pero ellos siempre, todo centro comercial, pues, va a contar con su protocolo, va a contar con sus medidas de seguridad para que la gente, pues, esté protegida, ¿no? Bueno, hay lugares donde no hay por qué contagiarse porque están tomando muy rigurosamente las medidas, ¿no? Pero aquí encontramos bancos, encontramos centro comercial para alimentos, encontramos tiendas de calzado, encontramos tienda de comida rápida, ¿no? Lo que es también comida de delivery, ¿no? Y podemos ver y podemos encontrar todo tipo de rubro que nosotros busquemos, ¿no? Calzado, comida, medicina, recreación, viajes, todo eso podemos encontrar aquí, ¿no? Muy bien. Bueno, la mayoría de las personas, pues, decide cómo hacer sus pagos, ¿no? Casi siempre la compra o venta de un producto o servicio se realiza mediante el dinero en efectivo. La mayoría de gente, pues, realiza este servicio de dinero en efectivo, ¿no? Hay otras personas que utilizan tarjetas, ya sea de crédito o de débito. Hay algunas personas que solamente les gusta pagar en efectivo porque no les gusta pagar en tarjeta para que de esta forma, pues, se les hace más rápido, ¿no? Pero, bueno, esa, como yo les dije, es decisión de cada persona, que lo haga en efectivo o lo haga en tarjeta. Pero lo más recomendable es que usen el medio más confiable, ¿no? Nadie obliga a nadie a pagar. Pero hay personas que, pues, prefieren el efectivo u otras, pues, no prefieren andar el efectivo en la mano. Pues, tienen que andar con tarjetas porque para ellos es más cómodo hacer eso. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a recordar qué es el comercio, ¿no? El comercio, ya sabemos que es una de las actividades más importantes para el país, ¿no? Para que el comercio se lleve a cabo de manera exitosa, se necesita al menos una persona que venda un producto o servicio y otra persona que quiera o necesite comprar. Porque el vendedor, pues, es lo que desea, ¿no? Que la gente venga y compre. Y también nosotros somos consumidores. Bueno, nosotros nos caracterizamos porque somos consumidores. 100% consumidores todo el día y toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque para tomar un líquido necesitamos comprar qué vamos a preparar en el agua, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos viendo porque hay personas que no les gusta tomar el agua de repente, el agua hervida, pero van a comprarse una botella de agua. Entonces, ya están consumiendo ahí. Por eso nosotros somos los consumidores, ¿no? Y para eso, pues, vamos a encontrar a personas que nos adquieran, nos brinden este servicio, ¿no? Y ya saben, eso lo podemos encontrar en mercados, supermercados, tiendas, farmacias, en los bancos, ¿no? En todo sitio, en todos los establecimientos, pues, vamos a hacer uso de esta actividad que es el comercio, ¿sí? Muy bien, espero que hayan comprendido este tema del comercio, que es un tema muy bonito y muy entretenido, ¿no? De esta forma hemos podido ver qué es lo que nosotros más adquirimos, ¿no? Y bueno, ustedes, los niños, siempre cuando van a una tienda, pues, lo primero que buscan es la tienda de juguetes, ¿no? Quizá para recrear su vista, quizá para que compren un juguete en alguna ocasión. Y bueno, que más que ellos también hacen su marketing, ¿no? De acuerdo a los acontecimientos, pues, cada tienda, cada supermercado hace su marketing de acuerdo a la fecha que se está celebrando, ¿no? En el caso de los juguetes, pues, siempre buscan la oportunidad en una fecha muy importante que es para los niños, como lo es su día, ¿no? En el día del niño es donde venden más juguetes, entonces, bueno. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy, que se trató de las actividades económicas, en este caso, el comercio. No hay más que todo el comercio en el Perú. Nos volvemos a encontrar en otro video y espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.